Susana Susana Y cuando se encandila el jovencito o el carcamal Yo esta cancioncilla les repito siempre igual Susana es la flor de la virtud Mirad que pulcritud del pelo hasta los pies Tan seria es como un cifrés Te quiero del derecho y del revés Susana es la flor de la virtud Mirad que pulcritud del pelo hasta los pies Tan seria es como un cifrés Te quiero del derecho y del revés Te quiero Te quiero Del derecho y del revés